¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos a un video más de ZP5 Online El día de hoy Vamos a ir a comprar ropita Y máscaras y todo lo nuevo que haya salido Vamos a ir primero Pues yo creo que a la ropa, mira Primero vamos aquí Y de ahí nos pasamos a ¡Hola! Pero si apenas lo he tocado ¡Madre mía! ¡Órale, toma! Estos coches al fin, ¿eh? ¡Ah! Es que si lo toco como tal, ¿no? Pero si lo toco con la... Con la esta coca, mira ¡Madre mía! Vale, ya lo he entendido Mira, a ver, a ver, a ver ¡Órale! ¡A ver el camión! ¡Hostia! El camión está demasiado pesado ¡Hijo de su pinche! ¡Madre de su camión! ¡Ven y nadie se burla! Toma, 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 toma Toma, por desgracia Se creía demasiado, ¿sabes? Porque no le podía levantar con mi... Con mi... Super trituradora Esa que tengo ahí enfrente Ah, el único malo de esto es que... Me va... A entrar jodiendo la policía Vamos acá con la señorita esta Que nos atienda de vinco ¿Hola? ¿Tendrá ropa para el apocalipsis? Claro que sí Dice ahí, trajes Ay, qué asco Ok, ¿ya viste cuánto vale? Bueno, ¿ya vieron? Somebody say something 279.800 293.000 ¿Pero qué? ¡Hola! Mira este 250.000 Madre, 238 237 Madre mía ¡Mira este! Mira este de puto alien 358.000 Pero, ¿qué dices? 330 Ay, ¿qué es esto? Reptil azul Interesante Reptil rojo Madre mía ¿Qué es esto? Galaxias Le quisieron copiar al Fortnite No, esto traje Galaxy Pero este les quedó un poco cutre La verdad Rosa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nebulosa Y son cari- Si-si-si-si-si-si-simos Mira, me voy a comprar El marciano verde Nada más por Nada más por tenerlo ¿Sabes? Órale, hay en la mierda Marciano verde De reptiles No me interesa ninguno La verdad Fíjate que este no me desagrada ¿Sabes? Pero como que Ay Es que ya tú eres pa- Pero 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 Madre mía ¿Qué es esto? Me voy a decir Esto parece un puto gremlin De hecho es un gremlin El que diga que no No conoce la película Esto es asqueroso La verdad Este se ve medio Como que Así da miedo ¿Eh? Pero este es un puto gremlin $973,000 No me jodas ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo creen que voy a Gastar tanto en un puto Track? Bueno, si lo voy a gastar ¿No? Pero Imagínate que quisiera Comprarme todo Es que me quedo sin dinero Me quedo sin dinero Me voy a comprar El del gremlin Y nada más por Por tener alguno También ¿Eh? Trajes de ciclo Pero Madre mía ¿Qué? Este se parece Al de la película Este de los gorgonitas Que se llama Pequeños guerreros O algo así se llama El que haya visto Esa película De ahora ¿Cuál? No, la verdad Aquí no No quiero desperdiciar El dinero La verdad No Este nada más Porque me recuerda Al gorgonita Pero ahora Trajes de terror Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Además Todo es lo mismo Nada más Que con diferentes caras ¿Sabes? Mira Este se ve cool Así La verdad Rosa y azul Madre mía No A ver ¿Esto? Si es El puto astronauta ¿What? ¿Y ya has visto También cuánto vale? No 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 Es que Es que no Es que no ¿Quién puede ¿Quién ¿Quién se va a comprar Un traje De 379 mil dólares? Dios Trajes de astronauta Amigo Por si los otros No eran de astronauta ¿O qué le eché? Ah Es que son retro Ay perdón Señor retro Y estos son normales Entonces ¿No? O también están asquerosos La verdad Oh Bueno Estos si se ven Más o menos cool La verdad Y digo Más o menos ¿Eh? Porque tampoco Es como que digas Oh Oh Que cool Se ven ¿No? Sí Solo Tienes un Olvido Ok Híjoles Es que Mira También me voy a comprar Uno nada más Por tener alguno ¿Eh? Pero Pero Yo creo que Me voy a comprar Este El gris O el rosa Para mi Personaje Chica Para que se sepa Que es chica Porque madre O el blanco Es que el blanco También es el que Está más padre ¿Sabes? Blanco o gris Yo creo que blanco ¿Eh? Ahí está Vale Pues Vale Traje de personajes Aficionados De fogo ¿No puedes comprar Esta mierda? Había glitches Y mierdas Para poder Comprar esto Y para poder Tener esto Pues estos Si me los voy a comprar Los dos Ahí está No voy a poder dejar Esto de momento ¿Ya? Ah amigo No Aquí está Aquí están Todos estos 76 Madre mía Pero por qué Cuestan tanto ¿Qué dices? Mira todo lo que vale No me jodas No me jodas O sea Cada uno vale Casi 100 mil Por los 32 Son 3 millones 200 mil Lo que nos gastaríamos En En este De poble Que como no Cuestan Los 100 mil Justo Nos estaríamos gastando Como por ahí De 2 millones 900 mil Futurista Bueno Estas Están baratas Están baratas Están baratas Me las voy a comprar Porque Son baratas Están horribles Pero Mira eso Eso es un nepe Aquí En China Eh Esos derrotas También se pasan De listo Ok Ahí ya se Se acabaron Pesadillas También Hay Hay Playeritas Dios Que también Me voy a gastar Una lana ¿Ya viste Cuánto valen? Seis mil Siete mil Cinco mil Ok ¿Qué era esto? Vale ¿A qué me faltó esto? ¿Quién? Jeje Mira ese del pogo Estamos Aquí Yo no sé Para qué Me las compro Si realmente Casi nunca Utilizo nada De esto ¿Sabes? Las compro Nada más Por decir Que las tengo ¿Sabes? Pero En realidad No las uso Jamás Pues vale Ya Me las estoy comprando Ya voy por 40 Pues me las compro Todas ¿Ves Nada que te gustas? A ver Ahí está Cool Ok Que prácticamente Son iguales O sea Es que De esto A esto No cambia Mucho ¿Eh? ¿Se dice Requetón? Ah no De 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 ¿Qué? De 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 Y, ok? Buena piso Todo bien Adiós Oh, aquí, si me necesitas ¿Qué? Chau si me necesitas Ok Si, solo miras Ok Ok Espero que encuentres lo que estás buscando Que estamos aquí Entonces Oh Estas una puta pizza Madre mía De rosquillas De banderillas Bueno, sí, algunas sí están guapas La verdad Tal vez alguna sí que me las ponga Esta que dice Esta común Vale Pues eso en cuanto en 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 las prendas superiores Vamos a ver en las de abajo Que supongo que también habrá varias cosas Dejas entrar gracias Arena de motores Aquí están ¡Ay, mierda! Ya los compré Y son los que valen carísimo Uf ¡A ver! Madre mía Es que son carísimo O sea, no me jodas Es que se pasan de animales A ver De este ya compré Este pollo que Voy a comprar también ¿Cuál más me gusta? este me gusta tal vez este tal vez también me gusta uno negro porque siempre viene bien este bueno uno negro este también me gusta me gusta, me gusta blanco también me gusta este también me gusta este color tal vez me gusta no, no, no no, no, no no, no, no si, si, pantalón, si no, pero en realidad para chicas creo que para hombre puede ser pero para para la chica vale, y eso en cuanto a esto vamos a ver, estos son superiores aquí están los accesorios para la cabeza a ver, aquí está arena de motores son sombreritos madre mía lo que valen venga ya mira este de hamburguesa este lo tengo que tener este de perritos calientes también a ver, ¿esto qué es? ay, pero es que no puedo ver la gorra de por detrás vamos a ver si tiene alguna figurita o algo este de la gallina porque me gusta más esta hot dogs rositas hot dogs negros claro que sí va a pasar esta de hamburguesas pero si son iguales ¿qué dices? ah, pues claro porque ya se están repitiendo ah ah y a ver los zapatos madre mía vamos a comprarle estos negros hola, ¿por qué esto está bloqueado? y que no tuviera dinero ah supongo que porque porque no 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 combinan con el hola, mira estas que guapas mierda, se vean mejor estas cago en todo supongo que por el tipo de pantalón a ver, espérate que me lo cambie y ya está no, superior no ahí me voy a poner un conjunto de estos y ya está a ver hola hola traje uh, you see anything you like? no había uno en especial pues vaya para esperar este también me gusta este en realidad 250 mil huevón no me jodas es que ¿cómo pueden costar tan caro? me lo voy a comprar pero bueno 250 mil impresionante el del marciano verde me gusta que tenga como caritas a ver entonces quedamos que ah, tienen lucecitas pues estos luces con rosa me gustan ajá estos también se ven cool la verdad 48 mil 200 impresionante son prácticamente igual no eso ya las compramos ajá pero porque no me deja ver esto qué pantalón mierda me tengo que poner a ver déjame saber si necesitas una mano, ¿ok? no, qué jeans saca este a lo mejor para que me deje poner aquellas botas bueno, es que estornudé pero no quería estornudar en el ay, sentía que se me venía otro otro estornudo vale, pues son estas botas que no me dejaba ver pero ahora ya me deja ver así que pues que dice café oscuro y pues hasta ahí la verdad café es con blanco bueno y blanca tal vez ahí está pues vale eso es todo lo que tenemos espérate faltan accesorios que los accesorios los veo aquí no hay nada nuevo ok pues ya está vamos a ir a las máscaras en nuestro super ¿qué es esta mierda? ¿cómo se llamaba? vapid imperador pero yo le puse el proyecto X pues no, honor a mi amigo X-Ray que es un desgraciado matando gente la verdad bueno no porque sea porque mate gente nada más porque sí no, sino cuando nos ponemos a matarle a alguien o que nos mata a alguien mientras nosotros estamos ahí todos tranquilos de la vida pues ahí sí ahí sí que lo hace que se vaya en la sesión y todo pero bueno vale vamos a ver que hay aquí suena para ver la atmósfera arena de motores ok no está mal no está mal ok esta rosa vamos tiene que ser nueva luego este también con Liz hola bueno esta la vemos ¿dónde está? igual y este o este tal vez yo creo que el azul de Zaidou vale este también ¿qué? 125 mil madre mía pues me la compro pero vaya vaya timo 139 mil por esta de hamburguesa 145 mil por la del taco y estas que están más cool valen menos ¿sabes? estas sí me las compro todas porque básicamente me gustan son como es que es igual a la película de Mad Max o sea es que fusionaron dos películas la de no mierda pues ya que ya me lo compré es que esto sí que no me gusta es mucho que digamos por ejemplo esta naranja me gusta porque como que llama la atención esto también me gusta esta me gusta también puede ser que esta lo va a comprar no me gusta no me gusta pues negra puede ser que sí bueno esta no me gusta no me gusta no me gusta o sea que esta también combina no me gusta no esta fíjate que puede ser que también o la negra o negro también y blanco pues ahí está esas son las máscaras y nada más parece que sí pero vamos a ponernos la de ¿dónde está la de mi taco que acabo de comprar? aquí está a flipas con la máscara de taco oye que tengo un crack arriba madre mía que fallé el primer disparo venga ya lo siento señor Taino pero es que me ponía nervioso la verdad que si hubiera pues nada yo creo que yo creo que ya es todo no sé si habrán puesto nuevas eh habrán puesto tatuajes y puertes de cabello no creo pero a ver vamos a ver ya por último para acabar el video de que ya vieron toda la ropa que ha salido no pueden decir que no vieron toda o sea realmente vimos todo lo que ha salido he comprado lo que más o menos me ha gustado y algunas cosas que ni siquiera me gustaban pero bueno las he comprado solo por tener ánimo para que lo vieran también como se ve mi cabeza de taco atiéndame señor soy un taco atiéndame dije ay bueno ya no soy tan taco pues vale no no hay tatuajes hasta luego tonto si no tienes tatuajes nuevos como este taco holo casi me muero por picarme mi propio coche me tengo que ir a vacunar de tetanos urgentemente que si me muero los coches no deberían de hacerle daño a sus a sus conductores sabes bueno a sus pilotos mira que puto ya estaba medio modificado hola que me parece nunca había visto un taco eh alucinante bueno está bien no la quito solo para que me atienda vale pues tampoco hay nada porque si no saldría una estrellita amarilla que es lo que indica que que hay nuevas nuevas cosas pues nada chavales eso es todo ay a ver si no me muero ahí está eso es todo por el video de hoy ya vimos todas las ropas ya vimos todas las mascaras ya vimos que no hay que no hay tatuajes ni cortes de cabello nuevo bueno mira ya nada más para no quedarnos con la duda no creo que haya nuevas almas pero de todas formas por cualquier cosa nuevas almas como le quieran decir la tienda de armas fuera más la máscara la máscara de taco es tan genial a ver vale nada 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 devuelve la oblexión ajá no no hay nada nada nuevo tampoco pues vale chavales nos vemos en el siguiente ultra super mega video siguiendo probando lo demás de GTA y esta nueva actualización que nada quedó bastante guapo y más con esta máscara de taco nos vemos chao y máscara y máscara y máscara